Amigos, si te quedas hasta el final del video te voy a revelar una sorpresa especialmente para ti que te daré el 13 de octubre, así que quédate hasta el final. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy María de Luz da Silva y esta vez quiero hablarles de un tema que me han estado preguntando muchísimo y es cómo hago para estar feliz todos los días, eso no parece normal, cómo muestras tanta energía todos los días por las redes sociales y es que casualmente estos últimos meses han sido uno de los meses más difíciles de mi vida, han sido unos meses de muchos cambios y cuando se producen cambios externos también se producen cambios internos y eso causa incomodidad y hay altibajos emocionales y puedes sentir impotencia, dolor, culpa y bueno, por ejemplo, la impotencia es enfoque en lo que tú no puedes controlar porque es tristeza con rabia, te estás enfocando en algo que tú no puedes controlar. El dolor es cuando tú sientes que has perdido algo valioso en tu vida, sea un lugar, sea un sentido de pertenencia, sea una persona, sea algo valioso que has tenido en tu vida y ya no está. Les cuento todo esto porque qué increíble que no nos enseñan nada de eso en la escuela, qué increíble que no nos enseñan cómo manejar nuestro mundo interno a nuestro favor y yo quiero hablarles de una cosita simple que es una pregunta que me hago todos los días y esa es una de las razones por las cuales no es que estoy todos los días y todo el día en mi estado ideal, feliz, emocionada, entusiasmada, pero esta pregunta hace que yo redireccione mi enfoque en lo que sí puedo controlar y en lo que me hace sentir esa alegría y me hace estar en ese estado ideal. Y la pregunta es, ¿qué tengo que aprender de esa situación? Dicen que a los 18 años uno ha sentido todas las emociones, amigos, y les confieso algo, es que en estos meses yo he sentido emociones que yo digo, yo nunca había sentido eso y emociones fuertes que se sienten incómodas en el pecho, se sienten incómodas en el cuerpo, pues obviamente hay que sentir las emociones, pero una de las cosas que hace que tú te salgas de allí es comenzar a preguntarte, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y tu mente hace como... y se empieza a enfocar en lo que sí puede controlar, se empieza a enfocar en lo valioso, en el aprendizaje. ¿Por qué a mí esta pregunta me parece súper valiosa? Es porque en cualquier situación que estés pasando, incluso cuando piensas en tu pasado o cuando estás pensando en tu situación difícil, si le sacas el aprendizaje, es como sacarle esa perlita, eso valioso que te va a servir para integrarlo en tu vida, para seguir todos los días aplicando ese aprendizaje en tu vida. Pero si tú no te haces esa pregunta y no le sacas aprendizaje, vas a seguir cargando con todas esas emociones, con ese pasado, con esa situación difícil y de verdad, amigos, una de las razones por las cuales estoy haciendo este video es porque quiero compartirles todos los aprendizajes que voy a tener en todos estos días, voy a hacer vlogs diarios y voy a preguntarle a la gente en la calle qué aprendizaje has obtenido, que sea un aprendizaje que no te lo dijeron, sino que tú lo obtuviste de dentro, porque a veces esos son los mejores aprendizajes. Los aprendizajes que se obtienen desde todo el cuerpo, desde una experiencia que viviste y dijiste, wow, aprendí, porque sentiste un dolor, porque sentiste una incomodidad, porque sentiste algo muy fuerte en tu cuerpo y allí salió un aprendizaje. Si tan solo me hubiesen dicho es el hashtag que voy a estar utilizando en Instagram y el 13 de octubre les voy a revelar la razón por la cual he podido llegar a este estado mental actual que me ha costado muchísimo, me han costado muchas caídas, me han costado muchos momentos fuertes, oscuros. El 13 de octubre les voy a revelar algo que ha estado en mi corazón por mucho tiempo y se los voy a compartir. Me encantaría que, si es posible, muchos de ustedes también coloquen el hashtag en Instagram si tan solo me hubiesen dicho conjuntamente con el aprendizaje y que contagien al mundo de toda esta energía. Yo voy a estar viajando a partir de mañana, voy a estar preguntándole al mundo y pasando por la vida preguntándole a la gente qué aprendieron, que sea valioso para compartir, porque sí, es valioso los aprendizajes que salen de dentro, pero también es valioso los aprendizajes que tú compartes porque salieron de dentro, porque quizá algún aprendizaje que obtuviste le va a tocar una fibra específica a una persona y vas a estar ayudando a una persona. Entonces, de verdad, amigos, me encantaría que se unieran a esta especie de movimiento por Instagram y el 13 de octubre voy a obsequiarle algo hermoso a una de las personas que haya compartido un aprendizaje valioso. Tienen cosas grandes para las personas que están preparadas internamente, para las personas que han obtenido y han integrado todos esos aprendizajes para esa oportunidad que viene. Los quiero mucho, muchísimas gracias y nos vemos mañana con el aprendizaje.